No existen los buenos resultados sin una buena organización y eso es algo que he aprendido a lo largo de todo este proceso emprendiendo. Al principio era un total desastre en mi modelo de organización, quería hacer millones de cosas en el día, al finalizar el día terminaba supremamente frustrada porque no tenía tiempo para mis hijos, porque quería hacer muchísimas otras cosas y el tiempo no me alcanzaba, porque vivía todo el tiempo en este proceso de hacer, hacer, hacer y al final los resultados pues tampoco era que me ayudaran un montón como para decir ok, estoy invirtiendo una gran parte de mi tiempo en este emprendimiento y los resultados son lo que quiero. Pues resulta que eso no era lo que pasaba en mi emprendimiento cuando inició todo mi proceso hace dos años. Hoy quiero explicarte cómo soy mamá, soy esposa, soy ama de casa, soy emprendedora digital, pero además de esto tengo un equipo de trabajo, tengo personas a cargo, cómo creo una marca personal, cómo hago contenido en redes sociales, cómo puedo también ayudar a otras marcas y cómo hoy mi negocio puede seguir fluyendo conmigo en todo este proceso. Hola, hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Silvia Triana, soy emprendedora digital y si tal vez es la primera vez que estás por aquí en este canal, quiero contarte que aquí vas a recibir un videíto nuevo cada semana. Aquí hablamos de ventas, redes sociales, marketing digital, marcas personales y muchísimas cosas más. Encuentra realmente un contenido completo que te va a servir en todo tu emprendimiento. Pero sin más, vamos con el video. Con lo primero que quiero iniciar este video es con decirte que no existe un único modelo de organización que se pueda adaptar a mí, a ti y a todo el resto del mundo. ¿Por qué? Porque todos somos totalmente distintos, las familias son diferentes, lo que tú quieres construir es distinto, tus prioridades son diferentes. Es por eso que dentro de redes sociales nosotros vemos a miles y millones de personas constantemente haciendo una, otra y otra y otra cosa a la vez y nosotros hemos llegado a sentirnos frustrados porque estas personas hacen y hacen y hacen y hacen y nosotros tal vez nos hemos quedado atrás y nos preguntamos siempre ¿cómo será o qué será lo que hace esta persona para lograr cumplirse con tantas cosas al tiempo? Pero realmente no sabemos qué hay detrás de estas personas, no conocemos sus equipos de trabajo, no sabemos cuáles son las prioridades de estas personas y desde este punto lo primero que quiero decirte es que no debería existir esta frustración porque tú eres muy diferente a mí. Entonces hoy quiero mostrarte mi modelo de organización. Puedes sacar de él cositas que te puedan servir a ti, que puedas tú implementar dentro de todo tu proceso, pero realmente es muy importante que busques adaptar este modelo que hoy te quiero compartir a todo eso que tú haces y a lo que realmente es una prioridad para ti. Una frase que estará presente en todo esto que te voy a explicar es esta que te estoy compartiendo. No coloques las prioridades de otros por encima de las tuyas. Y es que para poder definir tu modelo de organización, lo primero que necesitas empezar a escribir es cuáles son tus prioridades. ¿Qué es eso a lo que realmente necesitas darle mayor importancia? Y empieza haciendo un listado de todas estas cosas. Tu familia, tu negocio, tú misma, tus horas de ejercicio, tus horas de estudio, el entrenamiento de tus hijos, el responder llamadas de WhatsApp de tus clientes, hacer o crear contenido para tus redes sociales, tal vez una prioridad para ti pueda ser ir a hacer una oración a una iglesia todos los días. No sé qué puede ser para ti, pero vas a detallar cuáles son esas prioridades para ti. Una vez tengas este listado, una vez hayas culminado con todo este listado, lo que vamos a empezar a definir es de esas prioridades, qué es negociable, pero además de esto, qué es innegociable. Y una vez tienes claridad acerca de qué es negociable y qué es innegociable, también vas a poder distribuir muchísimo mejor tu tiempo. ¿Por qué? Yo creo que como emprendedores debe siempre existir esta balanza entre todo lo que haces en tu vida personal versus todas esas cosas que haces para tu modelo de negocio. Te coloco un ejemplo muy sencillo. Mis hijos tienen que ir a entrenar karate y yo en ese momento debo publicar en Instagram o terminar de editar mi video para Instagram. Esto es un caso de la vida real. Entonces aquí yo no puedo entrar en esta dualidad de ser tan tajante y decir no, este es mi horario para publicar el video. Mis hijos tienen que ir con otras personas a karate porque para mí, o digamos que dentro de mis prioridades, dentro de las rutas de mis prioridades, ellos están por acá arriba versus pues todo lo que tiene que ver con redes sociales y con mi modelo de negocio. Es por eso que si mis hijos para mí son mi prioridad, es entonces a lo que más tiempo debería dedicarles. Pero nosotros como emprendedores hacemos lo opuesto y desde allí es desde donde viene tanta frustración. Entonces aquí lo que yo haría es decir, ok, es negociable el hecho de poder hacer mi proceso de edición. Lo puedo ir haciendo en el carro o lo puedo hacer mientras el niño hace una pausa o busco la forma de generar un balance entre esto que hace parte de mi vida personal versus mi modelo de negocio. Esta es una primera parte súper importante dentro del proceso o el modelo de organización. Lo segundo que te quiero recomendar es que puedas hacer un listado de todo lo que haces en el día. Miren, este listado es increíble. Todo lo que te arroja el listado una vez lo haces. Ese listado lo vas a empezar a hacer desde la hora en la que te levantas. Entonces vas a hacerle en un cuaderno. Lo que haces es colocar todas las horas del día desde que te despiertas. 5, 6, 7, 8, bueno, así sucesivamente hasta la hora en la que te acuestas y vas como a estar muy atenta, muy consciente de cada cosa que haces en el día. Si a las 5 de la mañana te levantaste, entonces colocas a esta hora me levanté, a esta hora me cepillo los dientes. ¿Qué haces de forma súper detallada? No se te puede escapar nada a lo largo de este día. Porque aquí lo primero que vamos a hacer es como una evaluación. Saber como cuál es ese punto de partida, en qué estoy invirtiendo yo mi tiempo a lo largo de todo el día y cómo puedo buscar esos espacios muertos o qué tipos de tareas tal vez estoy sobrecargada y cómo las puedo ejecutar aún mejor. Entonces este listado es como también un autodescubrimiento porque este listado a ti te da la posibilidad de analizar qué puedes mejorar. Realmente qué es eso, qué haces con tu tiempo para que esta organización pueda ser mucho mejor. Una vez tenemos ese listado, lo que vamos a hacer es una organización de semana. A mí me gusta hacerlo por semana. Quiero contarte que en alguna oportunidad hice un calendario a 30 días, pero no fue muy funcional para mí. Terminé súper estresada. Es mucho más tedioso en el proceso de organización porque en 30 días ocurren muchas cosas, hay muchos imprevistos, las tendencias cambian, entonces tal vez tú quieres incluir otras cosas dentro de tu modelo de negocio y de organización y es mucho más sencillo que lo puedas ir ajustando semana con semana. Adicional a que siento que es más sencillo hacer un proceso de evaluación de lo que haces dentro de una semana que evaluarte a 30 días. Entonces yo coloco en un calendario y aquí hay algo muy importante que quiero sugerirte. Hay personas que tecnológicamente son muy buenas y se les da muy bien el hecho de tener Trello, de poder tener Notion, de poder tener el calendario de Google y muchas otras aplicaciones que tal vez hoy existen para poder tener un modelo de organización. Yo no soy muy tecnológica. Les confieso que a mí me cuesta un tanto todo lo que tiene que ver con esas herramientas tecnológicas y siento que me llevo mucho mejor con el cuaderno, con la libreta, todo lo que está en mi agenda es como lo que sigo al pie de la letra y busco generar esta estructura porque además a mí me encanta tener marcadores y pues con estos marcadores también me encanta tachar cada una de las tareas que voy cumpliendo y siento que este proceso de tachar cosas le dice también a mi mente este proceso como de celebración y me dice como muy bien, te cumpliste con esto y hace también que viva todo el tiempo automotivada. Es como que no estoy esperando que la motivación llegue a mí, sino que constantemente me cumplo porque mis tareitas allí están tachadas. Una vez tengo ya mi calendario listo, que en mi caso va de lunes a sábado, el tuyo puede ir de lunes a viernes o lunes a domingo, defino cuáles son mis tareas a realizar cada día de la semana. Y ojo que aquí hay algo muy importante y es incluir todo. Este primer calendario semanal que haces o este semanario debe tener tus citas médicas, tus momentos de estudio, debe tener si tal vez te quieres ir un día, un tiempo de ocio, cuáles serán también esos tiempos de ocio porque creo que eso es súper importante incluirlo dentro de la estructura. Una vez tienes todo esto súper detallado, uy aquí se me fue como muy grande el cuadrado, pero una vez tienes todo esto súper detallado, ya definido en qué es eso que vas a hacer a lo largo de toda la semana, es entonces en donde también defines cómo vas a empezar a trabajar por bloques de tiempo. Te quiero poner un ejemplo, si yo el lunes tengo una reunión en el colegio de mi hijo y está aquí agendada a las 10 de la mañana, además de eso puedo tener aquí a las 2 de la tarde una mentoría uno a uno, todo eso lo coloco acá. Entonces yo los lunes normalmente hago una clase para mi equipo a las 8 de la noche y eso pues está acá. Ese día como tengo una agenda con tal vez más de tres ocupaciones, yo no agendo para ese día crear contenido, ni una tarea que sea muy larga, ni investigar contenido, ni nada que me represente a mí muchísimo tiempo porque sé que necesito estar ocupada en esos rangos de tiempo. Entonces mi recomendación aquí en el tema de organización es busca la forma de hacer las cosas por bloques de tiempo. Ejemplo, si tú sabes que en la semana vas a invertir o que necesitas mejor 7, 8, 10 videos, haz esos videos en un solo día. Primero crea el guión de todos esos videos y luego haces el proceso o el modelo de grabación de todos esos videos para que sea mucho más sencillo para ti y para que también te rinda un montón más el tiempo. Cuando constantemente creamos contenido en redes sociales no podemos vivir de pensar día con día ¿qué voy a publicar hoy? ¿qué se me ocurre para publicar hoy? Es mucho mejor cuando tienes una estructura, pero además esa estructura tiene una estrategia y una estrategia que mides y una estrategia que adicional a eso se puede llevar a cabalidad con un buen modelo de organización. Poder tener la presión del tiempo es algo que me funciona demasiado bien. ¿Y cómo funciona esto? Si yo por ejemplo digo que necesito grabar contenido o que necesito hacer X tarea, defino cuánto tiempo invertiré en esa tarea. Por ejemplo, estoy haciendo todo lo que tiene que ver con los guiones de la creación de mi contenido, o estoy haciendo el guión para este video de YouTube. ¿Cuánto tiempo tardo normalmente en hacerlo? Ya me conozco, entonces previamente también es como buscas medir cuánto tiempo tardas, apago mi celular, no tengo distracciones, porque considero que el mayor pie de tropiezo en todo este modelo de organización que tal vez tú quieres implementar o en no cumplirte o en procrastinar ocurre porque estamos haciendo una tarea, pero también estamos respondiendo mensajes, pero también estamos mirando la olla, pero también tenemos allá la lavadora con ropa y no puede pasar así. Creo que es muy importante cómo le metes presión al tiempo, colocas el cronómetro, entonces digo, ok, me voy a tardar en esta tarea y me voy a enfocar 30 minutos, pero son realmente 30 minutos. Es así como coloco mi celular en modo avión y coloco un cronómetro para que contabilice esos 30 minutos y para que yo solo destine para esa tarea esa cantidad de tiempo. Es decir que si estoy buscando inspiración en redes sociales, pues no me voy a quedar ahí una, dos o tres horas mirando qué publicar porque solo tengo 30 minutos. Esta presión del tiempo hace que tu mente trabaje bajo esta presión y que pueda fluir un poco más, pero sobre todo que se enfoque en lo que realmente necesita. No sé hasta este punto cuántas herramientas ya te he dado, pero una más es que no trabajes en bloques de más de 90 minutos porque puede ser demasiado tedioso para la mente. Entonces trabajas en 90 minutos, haces una pausa y que esa pausa sea de máximo 15 minutos. 90 minutos, 15 pausa y en esa pausa te puedes levantar, puedes ir a tomar agua, puedes mirar el sol, hacer otra cosa distinta que ojalá no sea revisar el celular ni responder mensajes para que también le podamos dar un buen descanso a la mente. Otra cosa súper importante es que te pagues a ti primero y esto incluye que seas la primera persona que se recompense en la mañana con estos hábitos que a ti te gustan. Por ejemplo, tomarte una taza de café o por ejemplo sencillamente sentarte a escribir en tu journal. No sé cuál sea ese ritual que haces, pero busca siempre pagarte a ti primero porque esto te ayudará también en saber que te estás recompensando por todo el tiempo que estás empleando dentro de tu modelo de negocio. Recuerda también que nosotros como emprendedores constantemente o no siempre tenemos una persona al lado que nos esté incentivando o que nos esté diciendo bravo, lo estás haciendo súper bien, pero no importa si eso no está presente en tu vida porque tú mismo debes tener estas herramientas que te ayudan a poder elevar tu motivación y a continuar en todo tu modelo de organización. Y mis últimos dos tips o mis últimas dos grandes herramientas. Primero, coloca alarmas en tu celular de seguimiento a esas tareas que dijiste que sí o sí las hacías. Todo lo que en tu calendario coloques para realizar sí o sí se tiene que cumplir. Yo divido ese calendario que te compartí en dos. Uno es el calendario de todo lo que hago en relación a mis sesiones de mentoría o a mis sesiones de asesoría y otro calendario está destinado para mi contenido que está puesto o plasmado mejor aquí en esta plantilla que te estoy compartiendo en este momento. Yo lo divido porque siento que así me puedo organizar también un poco mejor. Entonces, hacer seguimiento o colocar alarmas para esa mentoría que tengo o para el día que grabo contenido o para ese día en el que busco las ideas o para responder los mensajes o para llamar a alguien que tengo pendiente es muy importante para que no se me olvide y para que me pueda cumplir. Y algo que constantemente se nos olvida a los emprendedores es que tenemos una gran tarea pero que necesitamos dividir esa gran tarea en micro tareas. Te voy a colocar un ejemplo. Para grabar este video de YouTube la tarea no solo es grabar el video. Detrás de grabar este video hay un proceso previo de investigación, de crear guión, de poder prender la cámara, colocar las luces, maquillarme, poder tener una buena disposición para sentarme acá. Entonces, no solo se trata de grabar un video en YouTube sino de las micro tareas que hay detrás. El proceso de edición que se hace, la portada, subirlo en YouTube, luego replicarlo y compartirlo. Entonces, es mucho mejor cuando estas grandes tareas que tienes las puedes dividir en subtareas o en micro tareas y también te vas tachando cada una de estas tareas para que de esta forma tu mente también lo pueda celebrar. Al final, el mejor y gran consejo que puedo darte es busca tu propio modelo de organización. Tal vez cuando iniciamos este video tenías una gran expectativa como de revisar cuál es el mega modelo que Silvia usa en estructura para poderse organizar y tal vez imaginaste que uso millones de plantillas o que tengo o que soy súper meticulosa en definir qué meto en cada espacio, cómo lo hago, cómo subrayo. Tengo millones de papeles pegados en mi oficina y lo cierto es que no funciona así. Cuando intenté crear un plan tan estricto, este plan me trajo mucha tristeza y mucha frustración porque ese plan cuando es tan estricto es porque está basado en los resultados de otras personas son planes que otras personas te han dado y que ha funcionado para ellos. Es por eso que el foco lo colocas en que a ti también te dé ese mismo resultado que le ha dado a los demás y cuando ese resultado no llega pues lo que sí llega es la frustración. Entonces ceñir un modelo de organización que esté atado a ti es lo que mejor te va a funcionar. Otra cosa súper importante es que yo por ejemplo dejé de frustrarme un montón por el aseo que tenía que hacer en casa. Parece algo súper tonto pero si tú eres ama de casa si tú eres mamá tal vez me vas a entender en esto que te comparto. Antes yo todos los días tenía que tener mi casa limpia organizada todos los días barría todos los días trapeaba todos los días hacía oficio en mi casa y esto me quitaba mucho tiempo pero además de eso como tengo niños pequeños pues ellos también hacen un tanto de desorden que esto le echaba como una carga adicional a todo lo que tenía que hacer pues bien tomé como prioridades hice ese listado que te dije inicialmente de prioridades y en mis prioridades no estaba el tener que hacer aseo todos los días de mi vida es por eso que hice una pausa allí y definí solamente un día a la semana voy a emplear mi tiempo en organizar toda mi casa en dejar mi casa limpia en hacer un aseo completo y lo que voy a hacer a lo largo de la semana es mantenerlo es así como reemplacé todas esas 3-4 horas que empleaba solamente en hacer aseo para poder hacer cosas productivas que tenían que ver con mi modelo de negocio por eso busca siempre que el 60% de todas las tareas que tengas por hacer en el día sean tareas de alto valor sean tareas que le den productividad no solo a tu negocio también a tu energía a tu vida a tu familia y a todo lo que tienes por hacer y para terminar es muy importante que te enfoques en hacer una sola tarea al tiempo muchas veces queremos ser estas multitareas y realmente no funciona si estás enfocada o dedicada a crear contenido apaga tu celular y enfócate solamente en esa tarea ten horarios además de esto para responder tus conversaciones por whatsapp es súper importante que puedas definir cuáles van a ser tus horarios recuerda que hiciste tu emprendimiento o este modelo de negocio para tener libertad no para ser una esclava de tu celular y para estar ahí todo el tiempo descuidando esas otras cosas que sí son tu prioridad es así como empiezas a construir un negocio que se adapta a ti a tu estilo de vida y no tienes un negocio desde donde eres tú quien se tiene que adaptar a ese modelo de negocio creo que tiene que ser lo contrario porque eres tú el dueño de tu emprendimiento eres tú el dueño de tus resultados y busca la forma también de ir analizando esto me funcionó me gustó cómo pude hacer esta estructura entonces cómo lo puedo mejorar busca siempre la forma de irte analizando cómo te sientes qué quieres hacer y cómo eso puede ser aún mejor bueno quiero regalarte entonces para finalizar y sólo por haberte quedado aquí a ver este vídeo hasta el final mis plantillas de organización vas a tener esa plantilla para que puedas definir qué es eso que haces a lo largo de todo el día pero además de esto también vas a tener un calendario desde donde puedes organizar todas tus ideas y vas a tener esas plantillas que son herramientas para ti que te van a ayudar un poco iniciando en todo este modelo de organización para que descubras por ti mismo o por ti misma qué es eso que más te funciona a ti y a tu negocio así que lo único que tienes que hacer es revisar allí abajo en la cajita de la descripción porque allí te deje el link para que puedas descargar tus plantillas y que puedas tener acceso a ellas gracias por haberme acompañado en este vídeo para mí siempre será un honor poder compartirte un poco de todo lo que he aprendido a lo largo de todo este tiempo si todavía no te has suscrito a este canal no olvides hacerlo así cada vez que yo suba un nuevo vídeo tú recibes un correo y no te pierdes de ninguna información recuerda además que tú y yo nos vemos en Instagram allí estoy como Silvia Juliana Triana y les estoy compartiendo muchísimo más contenido de valor entonces para que por allí me sigas y estaré encantada de que nos podamos ver por allí nos vemos entonces en una próxima oportunidad chao chao chau 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 chau